Una nueva imagen tendrá el Parque Otocasco Montenegro, situado en la entrada de la ciudad de Ginotega, ya que el gobierno municipal invertirá 800.000 córdobas en su remodelación. En una primera etapa, el alcalde ginotegano, Leonidas Centeno Rivera, efectuó una inspección en las obras, como son la construcción de 256 metros lineales de verjas y andenes, además de casetas para pequeños negocios ilustradores. Ahorita lo que estamos haciendo es cerrando áreas, áreas verdes, digamos, para que la gente no las deteriore, vamos a, digamos, a meterle más plantas, está muy pelado el parque, vamos a hacer después del cerramiento en toda la parte norte del parque, estamos trabajando ahorita del kiosco hacia el norte del parque, y vamos a ponerle más bancas, lo que estamos mejorando aquí en el kiosco, por este año, en esta primera etapa. También estamos construyendo una caseta para los tradores, para que no ocupe el andén, que el andén le quede libre a la gente, los comerciantes que están en los andenes, también les vamos a dar un espacio hacia adentro del andén, para que los andenes queden libres. Esto no solo dará mejores condiciones al centro de recreación y esparcimiento, sino que mejorará la seguridad de la población, anotó el servidor público, quien pasó revista a la construcción de anexos de centro de informática, Amanda López Pineda. Y aquí en el kiosco tenemos una cantidad de computadoras donde recibe clases jóvenes y adolescentes de computación, y nos enteramos que estudiantes de algunos centros de aquí en la ciudad venían a hacer sus trabajos al internet, entonces con esa noticia nosotros consideramos importante hacer un anexo en las afueras del kiosco, para que los chavalos pudieran venir a hacer uso al internet aquí y hacer sus trabajos de clase, sobre todo estudiantes, jóvenes estudiantes, y vamos a tener, va a quedar con acceso libre por fuera del kiosco. Dado que esta es una zona de gran movimiento de las familias y comunidad, la alcaldía ginotegana reforzará la vigilancia existente y espera mejorar el estado actual de los huevos metálicos infantiles, además de dotarlo próximamente con una cancha de cielo abierto para jugar baloncesto. Desde Ginotega, les informó Elvin González.